¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo está en alfa! ¡Vamos! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡Hemos tomado alfa! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Aquí pierdo! ¡Recargando! ¡Está personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Perdemos B! ¡UAV enemigo encima! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para ser lanzado! ¡Esperad! ¡Unavidad 3-0! ¡Entendido! ¡El UAV inicia el... ¡Misil de crucero listo para ser lanzado! ¡Vamos en bravo! ¡Esperad! ¡UAV aliado encima! ¡Hemos tomado bravo! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡UAV aliado encima! ¡Tenemos ventaja! ¡Aquí ya guardé la espera! ¡Esperad! ¡Aquí ya guardé la espera! ¡Aquí ya guardé la espera! ¡En la espera! ¡Perdemos Charlie! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer una pasada! ¡Aquí ya guardé 3-0! ¡Entendido! ¡Una UAV inicia el... ¡Misil de crucero listo para ser lanzado! ¡Tenemos 2 en nuestro poder! ¡Llevamos ventaja! ¡Volvemos para reposar! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Radar personal enemigo en el... ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Aquí ya guardé 3-0! ¡Puede pero lanzado! ¡El equipo necesita... ¡En la DNA! ¡En la DNA! ¡Hemos perdido Alfa! ¡Suscríbete! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Aseguradlos! ¡UOV enemigo encima! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Recargando! ¡Seguid luchando! ¡UOV enemigo encima! ¡Ontarizamos en C! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Estamos en Alpha! ¡Esperad! ¡Radar personal enemigo en... ¡Misil de crucero enemigo encadero! ¡A comienzo! ¡Recargando! ¡Alfa asegurado! ¡Alfa asegurado! ¡El enemigo está en Bravo! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡A comienzo! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Oh! ¡ either side! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Aseguradlos! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!